¡Suscríbete al canal! En los santos yo ya no creo más Voy a salir a un lugar donde los ángeles no puedan llegar Te sacaré de siltar y de tus labios yo me voy a escapar Voy a salir a un lugar donde los ángeles no puedan llegar Te sacaré de siltar y de tus labios labios Yo me voy a escapar Que de tus labios yo me voy a escapar Yo me voy a escapar Que de tus labios labios Un santo no resultaste ser No eres un ángel que no ves Que tus alas eran garras que clavaste en mí No me digas que todo va a cambiar En los santos yo ya no creo más Voy a salir a un lugar donde los ángeles no puedan llegar Te sacaré de siltar y de tus labios yo me voy a escapar Voy a salir a un lugar donde los ángeles no puedan llegar Te sacaré de siltar y de tus labios labios Yo me fui, ya me voy, ya no estoy Ya no llames a mi puerta que sin ti yo estoy mejor Vas a ver que esta vez cuando estés solo En tu habitación vas a extrañar todo mi amor Yo me fui, ya me voy, ya no estoy Ya no llames a mi puerta que sin ti yo estoy mejor Vas a ver que esta vez cuando estés solo En tu habitación vas a extrañar todo mi amor Voy a salir a un lugar donde los ángeles no puedan llegar Te sacaré de siltar y de tus labios yo me voy a escapar Voy a salir a un lugar donde los ángeles no puedan llegar Te sacaré de siltar y de tus labios labios Yo me voy a escapar Que de tus labios yo me voy a escapar Yo me voy a escapar Yo me voy a escapar Que de tus labios labios Yo me voy a escapar Yo me voy a escapar Yo me voy a escapar Yo me voy akam Yo me voy a escapar